El ayer El ayer El ayer El amor igual que un juego fue Mas hoy me tengo que esconder Pues yo creo en el ayer No sé por qué Ella marchó Ni lo que habló Yo me equivoqué Y recuerdo el ayer El ayer El amor igual que un juego fue Mas hoy me tengo que esconder Pues yo creo en el ayer 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 El ayer